Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. En el vídeo de hoy, vocabulario, el clima. En este vídeo voy a hablar del clima en mi ciudad, Almería, situada en el sur de España. La primavera me gusta mucho, porque hay muchas flores en el campo y hace buen tiempo. Generalmente, los días son soleados y no llueve mucho. En el verano hace mucha calor, siempre estoy sudando, pero como vivo cerca del mar, voy a la playa frecuentemente. También tenemos un desierto cerca, ya que llueve muy poco. El verano es mi estación favorita. En el otoño se caen las hojas de los árboles. Algunas veces hay muchas nubes y el cielo se pone nublado. También hay algunas tormentas de lluvia y algunos días de viento. El invierno no me gusta nada, porque hace frío y mal tiempo. Algunas veces, en las montañas, nieva. Sin embargo, sí me gusta la nieve. Algunos días llueve mucho y otros hace mucho viento y el frío es mayor. A continuación, vas a ver todo el vocabulario. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Déjanos la respuesta en los comentarios y danos un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal y para contactar con nosotros en redes sociales o en profesporelmundo.com